Iniciamos con la construcción de un área fundamental para nuestros rescatados que es el área de la alimentación, la cocina. Por aquí tenemos materiales como la arena, el granzón, para empezar lo que va a ser el piso de esta gran cocina, como pueden observar de fondo, son materiales que vamos a utilizar, materiales reciclados, por aquí vamos a ir construyendo con esta malla lo que va a ser el piso y de esa forma ya garantizarles todo este espacio a nuestros peluditos para hacerles una buena alimentación. Hoy, con el apoyo de todas las personas que nos colaboren, lograremos este gran sueño que es construir bloque a bloque esta gran cocina. Inicia con un buen piso y sigue con unas paredes frizadas, bien hechas, bien paradas, para poder garantizar el bienestar para los cocineros, obviamente las personas voluntarias que vienen a colaborarnos aquí y que es importante porque aquí hace mucho sol y pues hay que asegurar la calidad del trabajo para todos. Entonces, todo este área que ustedes logran ver es el área de la cocina y importante que nos colaboren con un bloque, con un ladrillo, con láminas de zinc, con lo que es alambre, porque bueno, este es un gran proyecto que inicia con la cocina y culmina con lo que es el área de los cuartos de nuestros peluditos, los cuartos especiales donde se rehabilitan y se mejoran todos estos rescatados. Síganos y apóyennos. Continuamos aquí con la preparación de la mezcla para empezar a echar el piso. Ya por aquí hemos listado lo que es la zona donde se va a vaciar el concreto. Ya se puso una malla reciclada, ya se instaló la tubería que es del desagüe, del drenaje, hacia este lado acá y de esta forma pues iniciamos lo que va a ser la cocina para nuestros queridos peluditos. La construcción gracias a esos hermosos seguidores quienes nos envían parte de los materiales necesarios para la construcción de esta área fundamental. Vamos por aquí con los maestros que están en la construcción de esta área que es muy importante el apoyo de todos para continuar esta construcción bonita la cual necesita de arena, necesita de bloques, ladrillos porque vamos a hacer una chimenea bien hermosa para todos nuestros peluditos para prepararles la comida. Por aquí así va la construcción que el día de hoy vamos haciendo y de esta forma estamos haciendo la construcción de lo que es las vigas de arrastre. Por aquí está el área donde se van a enterrar estas vigas las cuales le van a dar la forma necesaria a esta pared de la cocina. Vamos por aquí en esta área bonita y aquí va a quedar lo que es la chimenea especial para que nuestros peluditos tengan una buena alimentación.